La Virgen Santa María de Guadalupe La Virgen Santa María de Guadalupe La Virgen Santa María de Guadalupe Hoy Templo Expiatorio Dedicado a Cristo Rey Usted puede darse cuenta como está el Santísimo Sacramento expuesto Y así está permanentemente Pues este es también el Templo Expiatorio Arquidiocesano Comencemos este programa a unos cuantos días de celebrar El aniversario número 481 del Milagro Guadalupano Conozcamos esta información que le presento enseguida Sobre la Virgen de Guadalupe La Madre del Venerado Dios por quien se vive Se apareció en el Cerro del Tepeyac Al Beato Juan Diego en 1531 Como prueba de su visita a la Virgen milagrosamente Hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla Y que su imagen se quedara permanentemente en la tilma de su siervo Durante cuatro días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego Hablándole en su propia lengua, el náhuatl Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de toda la América Latina Pío XI la nombró Patrona de todas las Américas Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas Y Juan XXIII la proclamó la Misionera Celeste del Nuevo Mundo Y la Madre de las Américas En total 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe Su Santidad Juan Pablo II visitó su basílica en cuatro oportunidades En su primer viaje al extranjero como papa en 1979 Y nuevamente en 1990, 1999 y 2002 La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe es celebrada el 12 de diciembre Esto para iniciar la Virgen de Guadalupe Para profundizar en este tema, mire usted, nos hemos instalado en este lugar que es el presbiterio De la Capilla del Sagrario de la antigua insignia y nacional basílica de Santa María de Guadalupe Y aquí tendré el grande gusto de platicar, además de agradecerle al rector de esta antigua basílica Que nos haya recibido aquí en su casa, que es también casa de todos los mexicanos, ¿sí? Sí, efectivamente y todavía mucho más porque habiendo sido el lugar donde albergó El sagrado original de Santa María de Guadalupe Ahora es el templo expiatorio a Cristo Rey De tal manera que muchas personas entienden con mucha claridad el mensaje de la Virgen Ella quiere un templo no solamente para que la vengamos a ver a ella Sino ella quiere mostrar en ese templo a su amor Entonces en la basílica venimos a ver a ella y después de estar a los pies Y bajo esta mirada dulce de nuestra Madre del Cielo Ella misma nos conduce hacia su Hijo Jesucristo Como ocurrió allá en Belén Es ella la que muestra a los pastores, a los magos, a todos, a todas las razas Y a todas las personas independientemente de cualquier condición económica o social A todos nos muestra a su Hijo Allá en su imagen y aquí Jesús Eucaristía En este templo expiatorio a Cristo Rey En donde está permanentemente expuesto el Santísimo Sacramento Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz es actualmente el rector De la antigua Basílica de Guadalupe Y qué cosas hace la vida verdad Monseñor O qué cosas hace Dios nuestro Señor Porque tantos años tú con el programa de radio Santa María de Guadalupe Siempre con nosotros Siempre con nosotros Así es Y ahora como rector de su antigua casita Sí, bueno y quiero hacer la aclaración De un tiempo para acá ya no sería más rector A quien está al frente de este templo Sino capellán Lo que importa es servir Entonces de manera más adecuada soy el capellán De el templo expiatorio a Cristo Rey Como también en cuanto Monseñor Soy capellán de su santidad Entonces pues qué hermoso poder ser capellán del Santísimo Claro Y amigo nuestro Eso, esto es también muy muy importante Muchas gracias Monseñor Bueno, platícanos de este lugar En el que estamos Pero platícanos Lo que sucede hoy Muy bien Ya nos decías que el pueblo fiel Viene a ver a la madre Y luego viene a ver al hijo ¿Cuánta gente recibes aquí? ¿Acaso el día 12 de diciembre Es el más concurrido del año? ¿Qué vienen buscando aquí? ¿Vienen acaso también con dolores? ¿O traen también alegrías? ¿Vienen a buscar milagros? ¿O vienen a entregar promesas? Pues yo creo que un poco de todo eso que tú has dicho Voy a tratar Son varias preguntas Pero como quiera vale la pena un poco de historia La antigua Basílica de Guadalupe Es el cuarto templo Que se le construye a la Virgen Porque ella cuando pide un templo Automáticamente se le construye Una pequeña ermita La ermita, el primer templo Fray Juan de Sumárraga Veinticinco años después El obispo Montúfar Amplía ese ermita Y se considera el segundo templo Luego vendrá el templo del artesonado Que se comienza a construir en el año de 1600 Y en el mismo lugar del templo del artesonado Se construye Comienza a construir Lo que era el santuario guadalupano Estamos hablando 1695 1709 Abrirá sus puertas Al pueblo fiel Y ya tendrá en su interior El sagrado original de Santa María de Guadalupe Durante 276 años Aquí estuvo el sagrado original Y será trasladado Precisamente a la nueva Basílica Y entonces tendrá que cerrar sus puertas Y cuando se iba a abrir No se sabía Pero había que hacer definitivamente muchos trabajos muy importantes En la dimensión de la arquitectura Tenía 3 metros 80 de inclinación Un desplante La gente prácticamente venía escalando Y ese desplante provocó incluso Que se fracturara en dos Que se rompiera este edificio así Así es, se abrió Pensó que se derrumbaría, ¿no? De hecho Se pensó Alguien llegó a pensar Si no sería adecuado Mejor tirarlo Afortunadamente Ganó La idea de ponerle unos pilotes Se le pusieron Más de 276 pilotes Ganó la sabiduría también Pues sí No, y la fe La fe Porque este es El magnífico templo El primer templo barroco De la nueva España Estamos hablando de que Para 1709 Cuando abre sus puertas Pues comienza Ya está llegando el barroco Aquí a A México A la nueva España Entonces Es el primer templo barroco Es el único templo En la república Que tiene cuatro torres Porque se reconoce Que la Virgen María Aquí posó sus plantas Y entonces Esas cuatro torres Recuerdan El templo De David Allá de Jerusalén Bien Bien pues 1976 Cierra sus puertas En el año 2000 Volverá a abrir sus puertas Como templo expiatorio A Cristo Rey En ese momento Parecería que era Como una especie De un edificio De ruido No tenía mármoles Todo estaba lleno De polvo La gente entraba Como para ver Pues Que había sido Que había sido Pero pues Como una especie De un museo Se veía un tanto Abandonado No que lo estuviera Afortunadamente Del 2006 En adelante Pudimos hacer Varios trabajos Los hemos hecho De una manera Pues Con la gracia De Dios Definitivamente Y esto Nos ha ido ayudando Porque Hoy Presentamos Un templo Que no es un museo Sino que es Un hogar De oración Y entonces Las personas Se acercan Efectivamente A orar Vamos a ver Enseguida Una Investigación Breve Que hemos hecho En este programa Para usted Precisamente Sobre este recinto Para profundizar En lo que nos dice Monseñor Rivera Díaz Conozcamos más De esta antigua Basílica El cuarto edificio El cuarto templo La cuarta iglesia Edificada A pedido De la Santísima Virgen María de Guadalupe De la Santísima Virgen De la Santísima Virgen